Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de cuatro alimentos claves para mejorar el rendimiento. Cuando hablamos de mejorar el rendimiento evidentemente no hay ningún alimento que sea milagroso y que digamos si yo tomo esto, mi rendimiento se dispara. Son estrategias dietéticas, estrategias deportivas, de entrenamiento que hay que seguir a medio y largo plazo las que nos ayudan a mejorar enormemente el rendimiento deportivo. Pero evidentemente dentro de esas estrategias siempre hay pequeños detallitos de los que podemos hablar o destacar como en este caso algunos alimentos que tienen mayores beneficios que otros. Y en este caso esos beneficios los vamos a asociar a la mejora del rendimiento deportivo asociado a la resistencia, a la ausencia de aparición de fatiga, es decir, a retrasar esa aparición de fatiga cuando se realiza ejercicio físico. Algo que evidentemente está relacionado directamente con el rendimiento deportivo. Cuanto mejor yo aguante esos entrenamientos, esas competiciones, cuanto menos me canse, cuanto menos note la falta o el descenso en el rendimiento evidentemente voy a obtener mejores resultados. Y ahí es donde entraríamos a destacar el papel que tienen estos cuatro alimentos de los que os voy a hablar. Que seguro que me diréis, pues si son alimentos de los que nos hablas muchísimas veces, evidentemente, porque son alimentos importantes en la dieta de prácticamente cualquier deportista. ¿Y por qué digo prácticamente cualquier deportista? Porque siempre hay deportistas que siguen estrategias dietéticas diferentes a las que se recomiendan basadas en los estudios científicos. Esto no quiere decir que no obtengan buenos resultados y buenos rendimientos, que los obtienen, por supuesto, y hay casos, bueno, casos y casos de los que podríamos hablar, en los que no se exigen las estrategias dietéticas habituales. De manera que siempre hay otros recursos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando utilizamos otros recursos, el conocimiento o el asesoramiento en lo que estamos haciendo es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos al tuntún podemos cometer muchísimos errores que nos llevan a comprometer el rendimiento. Y hablando de esto, me estaba ahora acordando, por ejemplo, de, creo que es el caso, igual me equivoco y alguno me corrige seguro, que sería uno de los hombres más fuertes del mundo en esas competiciones en las que se valora la fuerza, es vegetariano. Y algunas personas pueden pensar, imposible, no tiene suficientes proteínas con una dieta, perdón, ni siquiera vegetariano, es vegano. Y por lo tanto, podemos obtener máximo rendimiento en la fuerza con una dieta vegana, perfectamente planificada, porque es muy probable que necesite también algún tipo de suplementación. Bueno, ahí habría que meterse a investigar perfectamente cómo realiza ese tipo de dieta, pero lo hace y obtiene el mejor rendimiento. Está clasificado como el hombre más fuerte del mundo. Por lo tanto, ahí es donde quiero que vayamos pensando en que a veces las recomendaciones dices, no, es que hay otro que dice otra cosa. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice, qué resultados obtiene y cómo lo hace, que eso es lo más importante. Bueno, dicho todo esto, evidentemente os voy a hablar de esos cuatro alimentos. Y el primero sería la avena. La avena es un cereal integral, probablemente el cereal más completo que podemos consumir y con unos beneficios enormes para la salud en general y por supuesto para el rendimiento deportivo asociado a la resistencia. ¿Por qué? Porque es un cereal, vamos a decir, como unas pilas de larga duración. Es un cereal cuya digestión nos va aportando esa energía, esos carbohidratos de manera progresiva. Es decir, no con un picazo enorme de insulina y especialmente si lo combinamos con otros alimentos que ralenticen en parte también esa absorción. Como podrían ser alimentos con cierta cantidad de proteína y de grasa. ¿Cuál es el ideal? Pues el yogur o otros derivados lácteos que también nos ayudarían muchísimo asociados a la avena. Pero no meto el yogur en estos alimentos sino en cómo mejorar esa absorción de la avena. Como cereal integral, un buen aporte de fibra, también cierta cantidad de proteínas, no de tan buen valor biológico como otras proteínas de la dieta, pero todo suma. Entonces esa avena podríamos considerarla un alimento casi casi, como os he dicho al principio, imprescindible en la dieta de los deportistas de resistencia. En segundo lugar, tendríamos el huevo. El huevo yo diría que es uno de los alimentos básicos de la cesta de la compra de cualquier deportista. Aunque en algunos casos el contenido graso del huevo a algunos deportistas les hace rechazar una de las partes más interesantes que tiene el huevo, que sería la yema, que es donde se concentran no solo la fracción grasa, sino también parte de esas proteínas y todo el resto de nutrientes que contiene. Porque realmente la clara, la parte blanca, contiene, vamos a decir que casi casi en exclusiva, proteínas. Aunque no el 100% de las proteínas que contiene el huevo. Actualmente sabemos que esas proteínas del huevo se absorben, se digieren y se utilizan muchísimo mejor cuando el huevo se consume entero. Es decir, la matriz alimentaria de ese huevo es clara más yema, no solo clara. Eso sería una separación que hacemos nosotros. A nivel nutricional, el huevo es el alimento más completo. Podríamos decir, porque proporciona la mayor variedad de nutrientes y además en proporciones muy beneficiosas para nuestro organismo. Y en este caso, para los deportistas es un alimento muy fácil de consumir, muy versátil, porque permite muchísimas combinaciones con otros alimentos. Y además, bueno, pues es uno de los alimentos más fáciles de digerir. Vosotros pensar, cuando tenéis el estómago así un poquito río revuelto, una tortilla francesa, por ejemplo, es un alimento que se suele preparar con mucha frecuencia. ¿Por qué? Por su fácil digestión y además por su aporte de nutrientes, que nos hace recuperar también la energía. Es decir, no solo nos aporta proteínas, sino también gran cantidad de grasas saludables. En siguiente lugar, tendríamos el plátano. ¿Quién no ha visto en algún momento, por ejemplo, en competiciones deportivas televisadas, a los deportistas comerse un plátano? Es una de las frutas más fáciles de llevar y que aportan energía con mayor rapidez. Y por lo tanto, es una de las frutas imprescindibles en la práctica deportiva. Y en este caso, podríamos decir que, asociada a la resistencia, nos ayuda a mantener la energía durante más tiempo y a evitar otros problemas, por ejemplo, asociados a la sudoración. Casi casi podríamos decir que es como una bebida deportiva en formato sólido. Cuando complementamos evidentemente con una buena pauta de hidratación, podríamos obtener múltiples beneficios de ese consumo de plátano para mantener la energía durante más tiempo, para evitar esa aparición de la fatiga. Por lo tanto, si tenemos que elegir una fruta, evidentemente la elección recaería en el plátano. Que no quiere decir esto que sea la única fruta, ni la mejor en todos los casos. Pero sí es una fruta que siempre vamos a llevar asociada a la práctica deportiva. Como os digo, por su facilidad de transporte. Tiene su propia fundita que lo protege. Y además, por la facilidad con la que lo podemos consumir. Y aquí seguro que os habéis fijado en alguna ocasión, como los deportistas muchas veces no se comen el plátano de una tacada, sino que van consumiéndolo a poquitos, a trocitos pequeños. De esa manera evitan cualquier tipo de molestia digestiva y van aportando esa energía más progresivamente. No toda de golpe. Si yo me como el plátano de golpe, mi aumento es más brusco. Si yo lo como progresivamente, evidentemente ese aporte de energía también va a ser más progresivo. Y por último, voy a hacer una especie de dos en uno. ¿Por qué? Pues porque realmente la combinación de los dos alimentos juntos nos proporciona más beneficios. Y serían frutos secos y frutas deshidratadas. Es decir, por ejemplo, un variadito. Esos que suele haber que combinan los frutos secos con pasas. Por ejemplo, unas nueces con pasas serían un snack, un aperitivo, un entrehoras o un intraentrenamiento perfecto por el aporte de energía y de sustancias bioactivas, esos antioxidantes que ayudan a evitar ese daño que se puede producir durante el ejercicio físico. Que hace aumentar la producción de radicales libres y al mismo tiempo estamos proporcionando esos nutrientes que los reducen, que los evitan. De manera que la combinación, y los he juntado por esa facilidad que tienen también de consumo y de transporte intraentrenamiento. Que nos puede ayudar a mejorar, como os digo, ese aporte de energía y de sustancias antioxidantes. La vitamina E que contienen los frutos secos y la vitamina C y otros antioxidantes como sustancias bioactivas que contiene la fruta deshidratada. Nos ayudan no solo a mejorar esa energía sino también a evitar el daño que se produce durante ese metabolismo que está acelerado durante la realización del ejercicio físico. Por supuesto, energía tanto en forma de ácidos grasos saludables como en forma de carbohidratos de absorción rápida. Así que ahí tendríamos también numerosos beneficios, aunque podríamos decir que no son alimentos tan imprescindibles. Bueno, igual en el caso de los deportistas nos encontramos con que los beneficios superan con creces esa reticencia. A veces que existe ante el consumo de estos alimentos que se consideran más energéticos o que podemos decir no, es que hacen engordar. Bueno, pues en este caso ese no sería el problema sino que el problema asociado a su consumo o vamos a decir la solución del problema sería la falta de energía o la aparición de fatiga durante ese ejercicio físico. Así que ahí tendría esa cuarta posición, como os digo, esa combinación de frutos secos y frutas deshidratadas que funcionan mejor en conjunto que por separado. Aunque también se podrían utilizar por supuesto por separado. Pero en ese caso nos quedaríamos prioritariamente con ese aporte energético de las frutas deshidratadas. Unas uvas pasas o unos dátiles durante un entrenamiento de larga duración ayudan enormemente a mantener esa energía. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!